¡Puto! Ahí va el puto ese maricón que se mete en la casa de los botanas ¡No me está el puto! ¡Eh! El jueñez que voy a tirar ¡No, no, no! Ya, ¿y la pelita? La palita de la oreja ¡No te he caído! ¡Qué abrazo! ¡Eh! ¡Venlo, venlo, venlo! ¡Venlo, venlo! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Si, vay! ¡Va r info!!! ¡ � onda. ¡Va! RANDOL RON! ¡Se acalló, Straight Hora Fortes! ¡Va! ¡Estállo, Circerna! ¡Va a get any, voc Otra vez ¿Como va el cinto? Ven en la cara, cabrón, hola, eres el fruto. No vives de la cara. ¿Me quieres caer al gordo? ¿Vale a alguien que te querés? ¿Es que ha de ahí? Ya hay bueno que tengo la cara, de más respecto. ¿Pero va a hacer cámara? ¿Te gusta el fondo? Hola, Lachi. Lachi, su calaca. Acábalos ya, aquí está en medio de los... Ya está, güey, en la cara, ¿no? ¿Qué es el puto? Sí, en la cara ya, hombre. Me lo daré uno para que se le quiten los putos. Que vivieran bien, por favor. A ver si se puede ver más guapo, pues. No, no, no. No, no... La voz fue que volé a la chica chami, está guay. Está bien, hombre. Está bien. desde los cielos y 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